Para que la Telefón cuente con todo, como siempre, el Banco de Chile está en la Teletón. Porque se imagina si a una gran obra como la Teletón le faltara el apoyo de una gran institución como el Banco de Chile. Permiso. Novena Teletón. Nadie puede faltar. Menos el Banco de Chile.